Organizaciones de la sociedad civil pidieron respeto al presidente Petro y que no las estigmatice. ¿Qué pasó? Todo surgió a partir de unas polémicas declaraciones del jefe de estado contra las entidades sin ánimo de lucro en las cuales afirmó que en el ICBF se roban la plata de los niños. Un llamado respetuoso al presidente Gustavo Petro para que no lesione su nombre. Hicieron organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Confederación Colombiana de ONG, la Federación Antioqueña de ONG, la ONG Unidas del Valle, Fede Caldas y la Corporación Colombiana de Operadores de Primera Infancia. Las organizaciones lamentaron las afirmaciones hechas por el mandatario el pasado jueves 29 de febrero cuando afirmó que ha propuesto que el ICBF deje de tener operadores, que se roban la plata de los niños. Lo dijo para explicar su opinión de que esa entidad debe empezar a ofrecer de manera directa la atención integral de la primera infancia. Según las organizaciones, esas declaraciones, en este momento de incertidumbre para el país, son lesivas. Venidas de su investidura hacen daño, provocan desconfianza y aumentan el distanciamiento entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, que de manera honesta trabajamos día a día por el cuidado y desarrollo de la infancia colombiana, pues nos hace sentir aludidos e indignantemente tratados a quienes tenemos la condición de operar diferentes programas y modalidades de atención. Le recordaron al presidente que algunas incluso por más de 50 años han trabajado con los derechos de los niños en muchos programas de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Poseemos entonces la idoneidad, legitimidad y experiencia para aportar en la garantía de sus derechos, pues con total dedicación protegemos sus derechos a la vida, salud, alimentación, educación, paz, juego y sobre todo, les brindamos el amor y el cuidado que requieren en su etapa inicial, contribuyendo no solo a garantizar sus derechos, sino también a la formación amorosa de la ciudadanía, del mañana. Reconocieron que la figura de las entidades sin ánimo de lucro han sido aprovechadas por algunos particulares y sectores políticos para lucrarse, pero eso no significa que los problemas que tiene el ICBF sean por culpa de las ONG, que en sí son idóneas. Por eso resulta inconveniente que se generalice y se siga estigmatizando a todas las CESAL, entidades sin ánimo de lucro, y más grave aún que socaven décadas de dedicación a la generación de capital social que hemos aportado en los territorios, culturalizaron en la carta.